hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del doctor cerebro y en este momento soy batman y hola soy bot es cierto doctor maniacos y pacientes del universo de pk xd en este momento hay nueva actualización ya hay nueva actualización y esto lo tiene que saber que por cierto ya aquí encuentro su casa y me dijo que como ya son vacaciones ya puede grabar conmigo cosa que no habíamos hecho pero creo que no está en su casa aquí está y se pusiste que te gusta me publicará ya estaba ya estaba jugando seguramente se le pidió su hija mariana hola bien y tú que no habíamos grabado juntos si es que tú te desapareces porque has estado muy ocupada verdad oye mira ya se subieron aquí en unos al batimóvil de la nueva actualización y tú qué estás haciendo porque no porque estás en el clóset para grabar un nuevo short para tu canal juguetes de sofifer si no olviden seguirme y me encuentran como juguetes de sofifer bueno doctor maniaco si no conocen a una sofifer o si no la siguen y esta es la oportunidad que estamos buscando bueno mientras vamos a dar una vuelta con quienes algo no les cuento que hay una nueva actualización como les estaba diciendo y miren nada más ahí está y qué bonita foto se toma con el doctor cerebro y el doctor cerebro soy yo y dale like a los vídeos del doctor cerebro estamos buscando una nueva una nueva miren nada más o el doctor cerebro tiene una nueva cara al doctor cerebro y la verdad es que me gusta me gustan las dos caras los voy a comprar voy a comprar las dos caras porque aquí va a ser lo difícil voy a reemplazar por este y este por también la voy a comprar y la voy a reemplazar por este nadie donde está por este y también miren hay nuevas caras o sea no la sabía que hay hasta de conejo que un nuevo villano se está acomodando o va a llegar a pique aquí de si yo tengo pero cuenta cuéntame todo cuéntame todo tú que sabes más bueno la comunidad de pkxd ha visto que sus muebles se han puesto como como atrapados o como mariposas negras y pues unas mariposas que después los vuelve villanos que es más o menos no sé si algunos han visto miráculos que se parece porque es como tipo hot mod entonces casi casi está llegando ladybug y las aventuras a pkxd aquí sofifer ya te veo como de coneja mira mira ya salte de tu teléfono para que veas mi cara no te vayas a levantar oye sofifer que más has visto que hay aquí ah pero está lleno este es de la vez pasada de fashion seguramente están buscando uno nuevo que más hay aquí a ver vamos a ver vamos a explorar el batimóvil el batimóvil que ya lo enseñamos al inicio y a ver no hay ninguna armadura nueva doctor maníacos ustedes que saben más que yo pónganme en los comentarios qué cosas son las novedades de esta nueva actualización y está verdaderamente miren nada más miren cómo se convirtió cómo es posible ay mírame cómo lo voy a poner aquí cómo 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 es posible yo te puedo decir cómo es posible como contésteme yo te puedo decir sólo tú sabes sí sí yo sé yo sé dime dime sólo déjame me salgo de aquí y voy a guardar mi mi nuevo guardate tu outfit sí bueno te digo cómo sí ven sígueme súbete en el batimóvil ahí está ya tengo un lugar listo ahora ok ok así es cierto me faltó explorar por allá aguas casi nos salimos casi casi pero no mira aquí y ahí mira un bug y bueno ya se va ya se fue ajá dónde y ahora como lo hiciste no puede ser como yo también quiero hacer eso tienes que tienes que ponerte ahí en donde en el vestuario ahí este pones en los los la ropa y ahí tienes que ponerte como cosas azules o verdes te van a aparecer ahí en serio sí a ver cualquier cosa verde no no cualquier cosa sino que hay hay una parte donde dice así como que es nuevo no encuentro nada nuevo a ver a ver buscan los pantalones o en las armaduras a ver no 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 eso está muy raro no puede ser no lo puedo conseguir bueno aquí hay una faldita esa no me queda miren nada más jajaja a ver bueno ya ni modo si no ustedes doctor maniaco si pacientes comentenme vamos aquí a esta parte del para ver que está ay miren la illa tiene ya su este sus orejas de de conejo porque viene la pascua y por eso están también esos huevos como para ir a a buscar la pascua y jiji cosas nuevas en pkxd y además aquí ya va a haber nuevos productos y nuevas cosas miren nada más ándale ya creo que ya lo encontré comprar ahí está a ver lo tengo ay ahí está lo verde es que tú ya lo habías comprado sí a ver este ay doctor maniaco entonces ya sabemos cómo le van a hacer miren tiene hasta guantes sí y si esto se puede hacer vamos a ver aquí de este lado aquí hay más cosas para que adornen su casa y cosas por el estilo a ver voy a ir aquí donde dijo sophie fair y luego aquí en la ropa ya debe de estar seguramente lo que acabo de comprar y solamente que no sé qué icono vaya a tener vamos a ver este te encontré te encontré te encontré te encontré a ver el otro cuál es es creo que es este jiji a ver ajá y luego por qué no por qué no es que tienes que poner también este la la anima la ajá a ver cómo caminas a ver cómo camino ajá ay ajá a ver cuál es cuál es mmm ay ay a ver si es cierto y jiji ¿ya lo tienes? ya soy un pitufo doctor maníaco en este vídeo me he convertido en una cosa más extraordinaria nunca antes vista así que es un buen momento para despedir el vídeo abuelo no vas a hablar ay es que también me dan miedo esos monos ajá ay abuelo ya te perdiste todo el vídeo estuvo Sofifer con nosotros en serio hola abuelo ay Sofifer hace mucho que no te veía ajá abuelo abuelo y la abuela la abuela si la abuela se fue a Cancún ajá ay abuelo ay no doctor maníaco un momento para bailar coman frutas y verduras nos despedimos Sofifer y el doctor cerebro adiós a los los águas a los hay